La corrección a la que hemos asistido las últimas semanas en el euro dólar encaja a la perfección con lo que podría haber sido una simple corrección en ABC. Corrección que por otro lado parece haber encontrado solo un nivel de ajuste o retroceso de entre el 50 y el 61,8% de Fibonacci del último tramarcista, el que se inició a comienzos de febrero hasta los máximos de mediados de marzo. Es decir, en teoría, y siempre que el cruce no perfore los mínimos del pasado viernes en los 1,3703, se dan las condiciones para pensar que desde aquí, poco a poco, podríamos asistir a una clara reestructuración al alza en el cruce en busca de la resistencia que presentan los máximos anuales los 1,3967. De todas formas, lo que no debemos de olvidar es que la tendencia de los últimos meses en el cruce sigue siendo impecablemente arcista y que simplemente nos encontramos ante una parada, una pausa en el camino. Gracias por ver el video.